De uno, de todos los modos, el aplauso grande y dice A ver, y ese aplauso que lo escucha bonito Con más cariño Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza Estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude en la cabeza Eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero decir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos El aplauso grande, 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 grande Petito Dios Por darme el privilegio de compartir contigo Uno va a parecer alegre Despierto A veces lluvioso A veces lluvioso Pero a veces Me importa Porque te amo De uno y de todos los modos Cada día se amanece De rodillas De rodillas Pido a Dios De uno y de todos los modos De uno y de todos los modos Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos El aplauso grande, 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 grande Está la música De Blanco Exacto De la música norteña Grupo Certero Felicidades A ver ese aplauso Que se escuche bien fuerte Bien bonito En el barato De uno y de todos los modos